¡Atlántico señora! Y si me dieran a elegir, elegir y a repetir Yo no me canso de vivir así Y si me dieran a elegir, elegir y a repetir Yo volvería a ser así Infinito, infinito, infinito Y puesto ya a suponer, suponte que me dejan de nuevo escoger Si quiero conocer a otra gente, cambiar de papel para no equivocarme con tal de aprender Si quiero que suene la flauta y todo sea fácil, pero no tenga gracia, mira Yo tengo muy claro que voy a decir, pero quiero quedarme así Y si me dieran a elegir, elegir y a repetir Yo no me canso de vivir así Y si me dieran a elegir, elegir y a repetir Yo volvería a ser así Infinito, como dice Infinito 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 Y si me dieran a elegir, elegir y a repetir Volvería a ser así Infinito 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 Que no se acabe nunca el camino Infinito Y disfrutarlo siempre contigo Infinito Así como te lo digo Infinito